Hoy tenemos la hora destacada de Muna, ¿valdrá realmente la pena jugarla? Veamos. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Y sí, hoy tenemos la hora destacada de Muna, que bueno, digamos que no es la mejor opción para poner en hora destacada, pero se liberó su Shiny en el Go Fest, así que por eso ya vale la pena jugarlo. Y si eso no les llama la atención, tenemos un doble polvo estelar por captura. Ya solo por eso también vale la pena jugar la hora destacada. Si vamos a querer un Muna para la Liga Chica de 500 de CP, vamos a buscar el IV de 0.1414 y nos va a quedar a nivel 17.5 con 500 de CP. Después si queremos un Mujarna para la Liga Super, vamos a buscar el 0.1215, nos va a quedar en 1.497 a nivel 21. Y si queremos un Mujarna para la Liga Ultra, vamos a buscar el 0.1515, nos va a quedar a 2.499 de CP a nivel 39.5, casi casi 40. Este no tiene que ser XL, no llega a ser XL, pero sale sus buenos polvos también igual. El máximo CP que llega a Muna es 3.115 y para potenciar los caramelos obtenidos en esta hora destacada, vamos a usar la Mega Evolución de Alakazam, que debutó hoy mismo en el Zico Espectáculo, a Megas Lobro, a Megalatios o a Megalatias. Muchas gracias Bomber Boy por darnos esta información todas las semanitas. Una vez ya hablado los bonuses de la hora destacada del día de hoy, vamos a ver cuánto pega y cuánto aguanta Mujarna en la Liga Super Abierta. Podemos ver que ocupa el puesto 773 y lo tenemos que llevar con los ataques de Rayo Carga, Psicocarga y Brillo Mágico. Podemos ver que le gana a Polirac Oscuro, a Majok, a Pelipper, a Machamp y a Toxicrow. Después pierde contra Swampert, contra Deoxic de Defensa, contra Sumaric, contra Warren y contra Medichamp. En la Performance podemos ver que tiene una consistencia bastante alta, pero esto no lo ayuda porque todos los demás los tiene bastante bajos. En los Stats podemos ver que tiene 113 de ataque, 108 de defensa y 159 de estamina. Tiene mucha estamina, pero la defensa y el ataque lo tiene muy 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 bajo. Después en los Traits podemos ver que es bastante bulky, o sea que es bastante aguantador por la estamina que tiene, pero el Rayo Carga no le ayuda en lo más mínimo. Quizás en algún futuro, si es que le dan en algún momento algún ataque decente, podría, quizás, podría llegar a ser algo. Pero de momento, como está Mujarna ahora mismo, con ese ataque básico y con los cargados que tiene, no los tira más. Tarda muchísimo en tirar sus cargados. Los otros ataques que puede aprender de básico serían Cabezazo Zen y otros ataques cargados, Premonición. El tipo primario es Only Psíquico, o sea que es solamente psíquico. Sus debilidades son el tipo bicho, el tipo siniestro y el tipo fantasma. Y sus resistencias son el tipo psíquico y el tipo lucha. Pokémon sugeridos para armar equipo con Mujarna sería Lickiton, Swampert Oscuro, Altaria Trevenant o Scrafty. Pokémon similares tenemos al Medichamp, tenemos a Bronzong, tenemos a Deoxys de defensa, Slowpoke, Slowpoke de Galar, Hypno, Lugia e Hypno Shadow. Después si podemos ver la grillita esta de la Mujarna versus la Great Leak, podemos ver que está todo hacia la izquierda o la gran mayoría hacia la izquierda. No tiene casi ninguna buena match. Recordemos que entre más a la izquierda este gráfico, peor es el Pokémon. Entonces este Mujarna tiene una win y 36 luces contra todo el meta de Pokémon GO. Así que digamos que no es el mejor para Pepe, sinceramente. Igual nunca está de más tener algún Pokémon así de buen range, por más que sea malísimo, porque ya sabemos que en algún futuro Niantic, como hizo en esta última actualización, de cambiar un montón de ataques, de agregar ataques, etc. Quizás en algún futuro, si le agregan algún ataque copado a Mujarna, puede llegar a ser bueno. No creo que llegue al meta desde el vamos, no creo que llegue al meta, sinceramente. Pero quizás se pueda destacar un poco más a lo que es ahora mismo. De momento no sirve para absolutamente nada en PvP Mujarna. Como podemos ver acá, una bola sombra ya lo aguanta bastante bien. Por eso mismo digamos que tiene muy buen aguante Mujarna, pero lamentablemente los ataques que tiene no lo ayuda para nada. Y acá vamos a ver un terremoto de Stunfix de Galar. ¿Cuánto es que le saca? Si un terremoto de Swampert lo aguantó muy bien, obviamente un terremoto de Stunfix de Galar también lo iba a aguantar muy muy bien. Y le sacó la mitad de la vida. Después, bueno, el Rey de Reyes, el Top de Top, que no se movió para nada. Que de hecho, el ranking se movió muchísimo esta última semana. Por el simple hecho de que, bueno, entraron nuevos Pokémon al meta, etc. Y bueno, un Zapcannon no llega a debilitarlo tampoco a Mujarna, pero lo deja bastante tocadón. Y ahora llega la pregunta del millón. Gente, ¿vale la pena Mujarna para PvP o PvE? Y sinceramente no es la mejor opción. Ya pudimos verlo en PvP que no es nada destacable, no es nada del otro mundo, sinceramente. Aguantará mucho, todo lo que vos quieras. Pero Mujarna tarda muchísimo en llegar a sus cargados. Y lo mucho que tarda en lo que llegó a tirar un brillo mágico, por ejemplo, ya te lo debilitaron o te tiraron tres cargados. Así que para PvP, perdón, Mujarna descartadísimo. Por lo menos por ahora. Y después para PvE, sinceramente, tampoco vale la pena maxearlo. Hay muchísimos mejores psíquicos como Mewtwo, como Espion, como Metagross, como Hupac, como Cresselia quizás. Tiene menos ataque pero más defensa. Y hay unos cuantos más. Talatios, Estalatias. Hay muchísimas mejores opciones psíquicas que subirse un Mujarna a nivel 51, sinceramente. Así que lo mejor que pueden hacer en esta obra destacada es simplemente farmear el Shiny y farmear Caramelitos si algún día tienen ganas de subir un Mujarna a nivel 50. Y eso sería todo por el video de hoy, gente. Espero que les haya gustado. Espero que les haya servido. Recuerden que un like se agradece. Una compartida. Muchísimo más. Suscríbanse a este canal que los lunes y los miércoles estamos haciendo directitos por este mismo canal a las 10 de la noche. Los espero ahí. Y nosotros nos vemos en un próximo video. Bye. Chau. 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 Chau.